También hay así yuca zancuchada con chicharrón, salsa de tomate, comentenlo o si la preparan de otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. Me va a decir que aquí en Salvador también se sabe preparar o se sabe preparar en algunos lugares con hojas de mata de guineo. Así que tenemos tres, tres, tres productos este día, yuca zancuchada con chicharrón, pan de torta, el de levadura, ahí está, ahí están modelos, 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 modelos y también tenemos panes chucos, los famosos panes chugas, así va, ahí está la yuca, ahí está la yuca, gusta, gusta, eso. Salude, salude, ahí hay yuca, yuca zancuchada. Hola, hola, hola. Bueno, bueno, nos encontramos acá en el mercado, bueno, en la 15 de septiembre, una media cuadrada antes del mercado de Metapank, donde está la niña Yenikos atendiendo lo que es yuca zancuchada, un platillo tradicional, pues de nuestra cultura, no solo saludeña, porque también en el país de Centroamérica se da, verdad, así que pues aquí está. Vaya, saludito, dice, y pues acá tenemos otro personaje de Metapank, miren. Hola, mucho gusto, le invitamos a que le pongamos a comer yuca y a comprar, que está riquísimo. Eso, y también cuando puedas disfrutar de las mejores cosas allá en, en la, ¿cómo se llama? Miatuchi. Ahí está, allá por la calle de las paredes. Está bien. Así que va a probar la yuca con chicharrón, ¿es bueno Miatuchi? Está buena. Está delicioso. Riquísimo, riquísimo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. El plato de yuca a 1.50. Es delicioso. Está riquísimo. Así que señores, que ustedes también estén vivo, están en Metapank, sus familias están en Metapank. Bueno, pues díganle que se venga a comprar su yuca con chicharrón, un video. Yuca, no, ahí va, yuca. Está riquísimo, está riquísimo. Yuca, yuca con chicharrón, señor. Buenos días. Adelante, yuca. Ay, ese hijo de puta, no me va a... ¡No me van a censurar el video! Esta es la calle de septiembre, que viene allá por la esquina del banco, o la despensa familiar, como usted le quiera llamar. Se viene por todo eso, pues le viene un auto-taxi, pues le viene un carrito blanco. Y justo acá, donde están variedades, Ayala, Divería Genesis y Pastelería Pan Lilian. Pan Lilian, que está en el centro, acá, antes de llegar a lo que es las farmacias. Pues por acá enfrente está la niña Jenny con su yuca. Y también tenemos pan de... ¡Levadora! Torta de levadura, mire, qué rico. Y tenemos pan de chupo, ve. Torta de levadura para tomar con café en las tardes lluviosas que se están dando hoy en día aquí en la ciudad. Miren, qué delicioso. Así que tenemos tres, tres, tres productos este día. Yuca, zancochada con chicharrón. Pan de torta, el de levadura. Ahí está, ahí está el modelo, el modelo, el modelo, el modelo. Y también tenemos pan de chupo, los famosos panes chupos. Sí, los famosos panes chupos. Sí, los famosos panes chupos. Sí, famosos panes chupos. Sí, famosos panes chupos. Y todo es de alta calidad. Cabal y la hay, aquí no trabaja. Esto no es gorda. ¿No es gorda? Es dietético. Hasta los chicharrones son dietéticos. Sí, son chicharrones dietéticos. Hechos de tontitos que solo comieron vegetales. Esto es el mercado de Metapamil. 10 de la mañana, 10 de la mañana. ¡Qué bendición! Salude, salude. Ahí hay yuca, zancochada. ¡Hola, hola, hola! El gran pollo. Ahí está, el gran pollo. Ahí está la yuca, ahí está la yuca. ¡Muy, se usa! ¡Eso! Desde Mérida, ahí estamos. Mérida, Mérida. ¿Mérida o Mérida? Mira las calles, como siempre. No me está cayendo que la remienda. Ni te no sé por qué. ¡Hoy! ¡No! ¡Lissandro! ¡Ey! ¡Gracias! Hoy nos están saludando. Saludos a Radio Mercado. Jaime Díaz Lobo. Ahí estamos. Gracias por el saludo. No sé si se le alcanzaron un cuchara a ustedes en el envío. Y formar parte de esta obra que le hizo a leones engripados. Saludos a la familia Gutiérrez. Desde San José, Guachipilín. ¡Ey! Ahí está, Nutri-Gel. Maza San Nicolás. Eso. Barato, barato fue Maza San Nicolás. Recomendado. Saludos para la familia Gutiérrez. Palas, Texas, dice Rodríguez Figueroa, Erika. Señores, hay fila para la yuca, señores. Así que ponga ese gusto, ponga ese gusto. En esta hora de la mañana, por ahí vamos a irnos. Frontera Angiatú. Amita Villafuerte. Este, tenemos que ver que más, más, más. Marta Galdáme. Saludos, Checolumbo, Ohio. ¿Cómo estamos? Ya me imagino que hay que tener calorcito por ahí. Estas personas de vos están. Ahí estamos. Así que, señores, comparten este like. Y no dejen de darle like a racioncito a esto para que sigamos este contenido. En vivo y este contenido. Señores, continuamos con la yuca. Ya nos van quedando solamente como unos 10 platos de yuca. 10 platitos de yuca en cuestión de que 20 minutos se nos ha acabado. La gente ha venido a ver gustar, como ustedes pueden ver aquí en el vivo. Gracias a la gente que ha venido y ha comprado y ha apoyado esta causa. Este, recuerden, estamos ubicados a una media cuadra, más o menos, del mercado de Metapán. La yuca, la yuca. La yuca, la yuca. ¿Y va a comprar? Viene, viene otra clienta. Viene otra clienta. ¡Yuca, yuca, yuca! Vamos a comprar, vamos a comprar. Están cerca y no nos ven a comprar yuca. ¡Dios dios abuelos! Se parece que no vas a dar cuenta. Ven, aquí está la filita. Esto normalmente se da a cabo. Es cuando los vehículos, los pedazones, los pedazones, los pedazones, los pedazones, los pedazones. O sea, gente que se pone a comprar y descarga, etcétera, etcétera. ¡Hola, buenas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí estamos. Prepárenme mi yuca y yo no me voy a dejar esto sin nada. Dame la olla de los chicharras. Así le hago más espacio. ¿Está aumentado, güey? Aquí está la yuca, miren qué rico. Tradicional. A ver, díganme cuántos se acuerdan. O también allá en la Ayusa, en la Unión Americana hay de esto. O en sus países también hay así yuca, zancuchada con chicharrón. Salsa de tomate. Coméntenos. O si la preparas de otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decirles que aquí en Sabor también se sabe preparar. O se sabe preparar en algunos lugares con hojas de mata de guineo. Vamos a degustar esto. Está delicioso. Y es así como nos despedimos, ni a Jenny. Saludos, saludos a todos esos americanos falsos. Que manden remesas para que vengan a comprarme las tortas. Díaz porro, díganme. Sigue, ya nos acabamos la yuca, señores. Ahí quedamos con unas tortas de levadura, pero... Y con los pancitos chucos. Y con los pancitos chucos. Niña Jenny Marotín, bendiciones. Bendiciones. Díaz porro, díganme. Son los personajes de este día. Nosotros continuamos. Sí, ya comimos yuca y yo me pillé un pan de levadura también, miren, para las vacas de la bolsa. Pan de levadura para tomar con café, que es delicia, me imagino. Más un bergazo de agua. Obviamente ya dentro de una casa. Así que, espero les haya gustado este video. ¡Uh! Centro, me tapaban a las 10 y media de la mañana, señores. ¡Calmado! A esto creo yo que tipo 9 y media se pone más bonito. Sigue, espero les haya gustado este video. Y saben, si no se han suscrito, suscríbanse. Es gratis en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima. ¡Baby Visión! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh Gracias por ver el video.